Que gastas el tiempo en otras mujeres y a mi no me haces caso No soy de ella, ser humana, me veas ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Ah mi amor! ¡Hola querida! ¡Berni querida! ¿Cómo estás? ¡Ah mi amor! ¿Pero las personas que creen que la Berni y yo tenemos problemas? ¡Claro que no mi amor! ¡Claro que no querida! ¡Aquí la bola me dice que no! ¡Que por tu edad yo no me puedo meter contigo! ¡Ok! Señores quiero darle agradecimiento a todas las personas de amor Que en Nueva York se trataron como una reina Como a Miriam mi amor A J.Loo, a Babarita, a Felipe, a Caperuza, a Talía A todo el mundo mi amor ¡Dinero querida! Señores y quiero decir que en Nueva York mi amor También se vende de sin Cristo ¡Oh! Mi amor, eso en Nueva York y aquí está poniendo a la gente ¡Ajá! ¡Malas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay mío! ¡Todo malas! El tuyo mi amor, te lo voy a dar para que te vayas en mi boca Bueno mi amor, voy a comenzar de una vez con todas las informaciones ¡Bolita mágica! ¡Bolita mágica! ¡Bolita mágica! ¡Hablo! ¡Vinime! ¡Todo lo que la gente quiere saber de Nueva York y aquí! ¡Como! ¡Ay Dios! Pero la bolita está como media dudosa señores Porque hay una persona del medio Como que la bolita no identifica Como que no es famosa Como que nadie conoce Señores, ¿quién es Águilo? ¡Oh! ¡Águilo! Yo lo conozco De mi San Pedro de Macorís ¡Ah! ¡Aguilo! ¡Agilo! ¡Ah! ¡El estado otro! Pero ya va, eso no es Edi Monsen ¡No! Dios mío Oye, oye tú Yo conozco a un viejo Que es mala gente ¡Ah! ¡Querida! ¡Águilo es el niño! ¡Aguilo es el niño de Antena Latina Que usa tinte y es rico! ¡Ah! Pues déjeme decirle mi amor Que ese niño en su programa Todo Bien Ha tenido diferentes mujeres Como por ejemplo Lu García Como por ejemplo, la República Dominicana Renata Soñé Que siempre estaba sentada, no entiendo por qué También mi amor, mi amiga Carmen Elena Manrique Y las mellizas Que dicen mi amor, que las dos eran felices Pues déjeme decirle mi amor Que actualmente tiene a Evelina Rodríguez En el programa Pues mi amor, adivinen qué El niño le dijo, óyeme bien mi amor Lo que te voy a decir, tú no puedes venir Más bonita que yo, más experta que yo Más fabulosa que yo, ni más harta que yo Y entonces mi amor, ¿qué hizo él? Fue y le compró mi amor Un saco de chancletas A Evelina chancleta Para cuando ella llegue al programa Mi amor Por no medida que parezca, eso es cierto Él le compró chancletitas y cosas Mi amor, para cuando ella llegue al programa Así fabulosa, le diga Bájate mi amor Señores, voy con la siguiente información Eso es lo mismo, Analy A partir de mañana tienes que venir mi amor En chancleta Será lo último, tú te imaginas Ah mi amor Voy con la segunda información Bolita mágica Háblame y dime Dios mío, qué fuerte Señores mi amor Ustedes saben que en esta semana Ya pasaron las nominaciones de los Casandra Claro Ah mi amor Y en el renglón música urbana La única mujer es la materialista La más perra Después de eso mi amor Hay un problema con Alexa Hay un problema con Yeliza ¿Adivinen qué? ¿Qué? Salió una lista mi amor De los artistas que son más barateros Y adivinen quién salió en esa lista La materialista Ah mi amor El cuerpo es cultural Ah mi amor La materialista agarró mi amor En un programa que estaban entrevistando Y él le dijo Óyeme bien mi amor Lo que te voy a decir Yo sé que fuiste tú Que mandaste a hacer esa encuesta Yo sé que fuiste tú Que la manipulaste Mardito cholobrene Porque yo mi amor Soy más mardito que ¿Cómo que se llama? Vaquero Y como tú Eres camarilla La vaquera Cindy Ay Cindy Dios mío Como eres tú camarilla Vaquero ¿Quieres joderme a mí? Pues no se te va a dar Materialista Muy bien por ti mi amor Será mejor El problema es que No se le puede dar una galleta a él Para tumbarle los dientes Porque no tiene dientes mi amor Le queda un solo Pues materialista Muy bien por ti Tú eres la que vas a ganar Y ver Cassandra Tú eres mardita Tú no te vendes tampoco Voy con los numeritos de la suerte Bonito mágico Dime los numeritos Ay Dios mío Los numeritos mi amor Son figuras del medio Que van de mal en peor Voy con el numerito Ay Dios mío El 9 ¿Para qué? Para mi amiga Brenda Sánchez ¿Por qué? Ah mi amor La Brenda estaba ahora en el poder Después viene y va Viene y va Viene y va ¿Dónde cayó ahora? En el show del mediodía Que se inyecte Que se muera Maldita Voy con el otro numerito Dime numerito ¿Cómo? El 33 ¿Qué? Para mi amiga La Santa Caroline Aquino ¿Qué? Ah mi amor La niña mi amor Cuando estaba aquí Picaba mucho Iba a Nueva York Cada rato Venía y iba mi amor Ahora se ha quedado sin nada Sí Después que cayó el 33 Es verdad Muy fuerte Es lo que está buscando El marido con dinero Ah mi amor Ahora está ella repitiendo Vestido y todo Ay niña de por Dios Búscate un diseñador o algo Voy con el último numerito Bonita dime el numerito ¿Cómo? El 18 ¿Por el 18? Ay Dios mío Pero mi amigo Corporán Porque mi amor El 18 Ya es Ñanga la fuangala Se jodió Yamilé Se jodió Francina Se jodió Corporán Porque ahora mi amor Se van para su casa Así que me voy Porque estoy jarta Tú me tienes jarta pajarita ¡Dámenos a pausa! ¡Définí para cagar!